Ando buscando un amor que sepa querer, que no tenga dueño Pero que sepa querer, también comprender, si no pues yo lo enseño Esa morena me gusta, yo voy a acercarme y tratarle de amores Esa es la que ando buscando, por todos los barrios, los alrededores Ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca amar Yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca amar Vengo a decirte que te amo, que tú eres tan solo, mi único amor Porque yo siempre te traigo, grabada muy dentro de mi corazón Ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca amar Yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca amar